FEDERICO FIGUEROA FEDERICO FIGUEROA FEDERICO 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 los medios, agradecer a todos los amigos a toda la gente que nos ha hablado ojalá me entiendan, quiero llegar a ver a mi familia darle un abrazo a Maribel ¿Has podido hablar con la familia Federico? No, no hemos podido voy a llegar ¿Qué te llevas de Julián? un chico muy trabajador talentoso un buen ser humano, un sobrino exageradamente respetuoso ¿Cómo lo recordarás? como un sobrino muy respetuoso siempre con mucho cariño nos veíamos ¿Qué les puedo decir? Muy apegado a la familia Julián Sobre todo muy respetuoso un niño adolescente y hombre muy respetuoso con nosotros, como familia conmigo, como su tío ¿Cómo te enteraste de la noticia Federico? Por un amigo reportero que me habló diciendo que primero la nota era que yo debía tener un problema y después se convirtió en lo de Julián él escribió un tema bueno, escribió unos temas para su padre que cantó en la telenovela la última que participó no los escuché hermano pero le voy a poner atención ahora que lo veo claro gracias Federico cuídense mucho y Dios los bendiga gracias hasta luego Fede, un abrazo, gracias 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 fede, fede, fede un momento, un momento ok 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 gracias 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 gracias